Hola, soy Cristian de la Fuente y estoy muy feliz con mi primera invitada. Una mujer que admiro mucho. Gracias por estar aquí conmigo. Soy yo la que lo admiro a él. Esto es, hay que estar bien clarito. Pero la verdad es que es muy entretenido conversar con Cristian, así que... Nos vemos a las 9, a las 9 aquí en Agricultura TV. ¡Vamos que se puede! A las 9, ¡vamos que se puede!